Bueno, identificamos la estación, regresamos. Hay una estación que la está rompiendo en ambos lados de la frontera. Cada vez más gente la prefiere. Cada vez son más los radioescuchas de la estación creada por la raza. Y pa' la raza. La raza. X, H, C, V, U. Noventa y dos punto nueve FM. ¡Súper estelar! La estación de la raza. La estación de la raza. Transmitiendo veinticuatro siete con diez mil watts de puro poder grupero. Desde Calle Bravo y Zapata, Zona Centro. Ciudad Acuña, Coahuila, México. Esta es la estación de la raza. Noventa y dos nueve. ¡Súper estelar! Una emisora de Radio Zócalo.